Caprichosa Caprichosa eres tú, muchas veces lo sé No te importan los demás Y quieres todo hacer a tu manera ¿Por qué te comportas así? Y con una ilusión que quieres tú vivir En el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes Y te hacen llorar, angustiada estás Si las personas nunca te entienden Pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás Y aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa Y el alma sientas heridas Cuenta conmigo amor Porque tú y yo, uno seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer Mi valor va a protegerte Mientras vivas aquí Mientras vivas aquí